Elementos de la Comisión Nacional de Seguridad interceptaron un cargamento de una tonelada de marihuana en la zona de Tulancingo, Hidalgo. Los agentes aplicaban un operativo de revisión vehicular cuando detectaron una actitud evasiva del chofer de un camión que transportaba varios centenares de papayas, presuntamente con destino a la Ciudad de México. El cargamento del enervante se encontraba oculto debajo de la fruta. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.